¿Listo? I don't think so. Oye, mi comienzo es tirando, los otros raperos lo mato Y como yo estoy brillando, la gente están hablando El momento de rapero está sacramento, soy el tigre más violento Si me miras, me tiras, vas a encontrar el tigre más violento Tú eres el muchacho más lento, tú no tienes nada malo que hacer Por eso te hablas de uno como tú estás de espalda Y como tú le metes la mano, tú le metes una salsa Hablando tontería, por eso que yo me borracha Si tú vas y compartir conmigo, no lo hagas Porque yo solamente te voy a decir que yo trabajo solo No tengo ni un relajo, yo lo mato si me jodas Oye, yo me canto como gano mi Grammy Hago home run como Sammy No más, no más, no lo hagas No lo hagas, no lo hagas No lo hagas, oye, no, no, no lo matas Entro en la calle, los toques se me paren Policías se me abren, en mis bloques todo el mundo tiene mala idea Tiene cuchilla y pistola, por eso que se golpea Donde yo vivo todo el mundo es pobre, qué mala sea Yo trabajo en el frío y en la calle para recibirles a mis padres Yo solamente tengo dinero para que yo tenga un techo No más, no más, no más, no lo hagas No lo hagas, no lo hagas, ojo, no, no, no No lo hagas, oye, yo no No lo hagas, ojo, no, 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 no